Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les pasamos toda la información de este fin de semana. Los Esmeraldas de León volvieron a ganar y aunque suene raro es noticia, ya que venía de una racha negativa donde acumulaban dos derrotas. Además, buenas noticias porque finalmente llegó el primer tanto de su goleador en este 2021, el mismísimo Ángel del Gol, Angelito Mena, que con una definición de crack vacunó al señor Alfredo Talavera. El equipo cada vez se ve mejor, aunque su demostración en Ciudad Universitaria sigue estando algo alejada de la mejor versión que ha presentado este conjunto leonés. Lo importante es que empiezan a llegar los resultados y las cosas empiezan a pintar mejor, como le pintaron al arquero Rodolfo Cota, que después de tantos dimes y diretes que si se quiere ir o no, cumplió con un gran trabajo manteniendo su marco inmaculado en su regreso a la titularidad. Al final del partido, el que le puso en alto a la prensa fue Nacho Ambrís, quien de manera muy educada le pidió a todos que paren con lo de su renovación y de que si se quiere ir a Europa o no, todavía no hay ninguna información. Estas fueron sus palabras. Y también parar un poco porque te dicen que yo estoy distraído porque me quiero a Europa, de Europa yo no tengo nada, simplemente dije mi sentir que yo si algo tenía una ilusión era de poder irme a dirigir a Europa, pero parece que eso me lo toman siempre a mal, esa es mi inquietud que yo tengo desde siempre, pero te digo no, no tengo nada, estoy muy tranquilo, estoy muy a gusto aquí con el Club León, con el apoyo que me han dado Jesús, su papá, don Jesús Martínez, y luego bueno, pues el equipo está bien dentro de todo, pero creo que yo pediría mucho que ya pararan lo de mi renovación cuando yo ni preocupado estoy por ella. Otro que habló fue el ecuatoriano Ángel Mena, quien aseguró que el equipo estaba consciente de que tendría un arranque complicado, pero por lo pronto van despertando en este torneo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. No sé, a nosotros nos interesa siempre demostrar un juego, por ahí a veces los resultados no se dan, pero en nuestra cabeza siempre está el ganar los partidos, pero jugando bien, yo creo que el día de hoy hubo momentos donde el equipo se lo vio bastante acertado en todas las líneas, y bueno, te digo, creo que por ahí nos quedamos cortos en haber podido marcar otro gol que nos dé más tranquilidad. No sabíamos que podía pasar esto, arrancamos un poco tarde, pero a medida que han ido pasando la semana, el equipo ha ido mejorando mucho en la parte física, el día de hoy, vuelvo repito, se hizo un buen partido donde el equipo ya empieza a demostrar todo ese funcionamiento que lo hizo anteriormente, y eso ya nos va dando buenas condiciones. Bueno, contento, contento porque entró, después, como haya sido, ya eso es lo de menos. Otro tema que llamó fuertemente la atención en esta Liga MX durante la semana fue el racismo que supuestamente se presentó en el duelo de San Luis ante Santos, y al respecto, el jugador de la fiera, David Elavión Ramírez, fue claro y dijo esto, porque debe terminar el racismo en nuestro país. como lo mencionas, que es algo que se debe terminar ya, es algo que no debemos tolerar más, todos somos iguales, es algo que debemos de trabajar, porque como lo mencionas, somos alguien que las personas te ven en visión, en los deportes, en todo, entonces es algo que debemos de dar por terminado ya, unirnos en ese aspecto para ser alguien, este, que la gente seamos un ejemplo, ¿no? Este, entonces yo creo que el mensaje que debe mandar es unirnos para dar por terminado ya ese tipo de racismo que dentro del fútbol se debe dar por terminado. Pues ahí está toda la información al instante, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana y también a todos los espacios informativos de Zona Franca. Hasta pronto.